Hola amigos, bienvenidos a Draw My Story Español. Hoy estamos hablando sobre una historia muy interesante, porque hoy vamos a dibujar la historia de Cartoon Rabbit. Si, has escuchado bien. Hasta ahora solo teníamos un Cartoon Cat y un Cartoon Dog. Sin embargo, ahora hemos podido conocer a un miembro más en nuestro equipo de monstruos de dibujos animados, y es Cartoon Rabbit. También es conocido como Cartoon Bunny. Entonces, por apariencia, Cartoon Rabbit es casi similar al Cartoon Dog y al Cartoon Cat, aparte de sus largas orejas de conejo. Cartoon Rabbit tiene dos orejas largas, como un conejo, y dos ojos grandes que muestran claramente su monstruosidad. También tiene una boca con dientes afilados y aterradores, que siempre están manchados de sangre. Tiene un cuerpo en bloque, con dos manos y piernas largas. Siempre se le ve de pie en sus dos piernas, como a los humanos. Tiene guantes blancos en las manos. Siempre se le ve manchado con la sangre de sus víctimas. A pesar de que su nombre es Cartoon Rabbit, aparte del conejo en su nombre, no hay otra característica de conejo en él. Los conejos son muy inocentes y suaves por naturaleza, a diferencia de nuestro Cartoon Rabbit, que no es más que un monstruo hambriento. Siempre tiene la muerte y la matanza en su mente. Entonces, ¿quién es exactamente este Cartoon Rabbit? ¿Cómo llegó a existir? ¿Cuál es su historia de origen? ¿Quieres saber más sobre este horroroso monstruo? Entonces sigue viendo este vídeo, porque voy a cubrir todo el respecto en el vídeo de hoy. Así que empecemos. El Cartoon Rabbit es una criatura muy peligrosa, como Cartoon Cat y el Cartoon Dog. De hecho, está aún más trastornado y loco que ellos. Al Cartoon Rabbit no le gusta matar, pero aún así mata. Me refiero, eso es muy, muy extraño. Y puede ser que se deba a la urgencia desde su interior, lo que le obliga a matar a las personas. Eso significa que todavía hay una pequeña parte dentro de él que quiere ser buena y siente que no debería asesinar a las personas. Pero, ¿cómo es que terminó así como un conejo asesino? Para saberlo, tenemos que volver a su origen. ¿Qué pudo haber pasado que lo convirtió en un monstruo? En realidad, Cartoon Rabbit también tiene una historia similar a la de Cartoon Cat y Cartoon Dog. Si lo pensamos detenidamente, tiene sentido, porque también es una caricatura y pertenece a la era de las caricaturas en la década de 1930. Entonces, eso es comprensible. Y como todos los dibujos animados de la década de 1930, incluso el Cartoon Rabbit también era una caricatura de renombre. Era una caricatura con un conejo muy dulce y lindo, con grandes ojos azules, dos largas orejas de conejo y dos dientes al frente. Quiero decir, ¿qué más podríamos pedir? Era muy lindo. Las personas usualmente se enojaban cuando lo encontraban. Surgió como una caricatura muy exitosa a lo largo de su carrera. La gente solía amarlo, adorarlo. Tuvo muchos fanáticos en su época, pero algo salió mal y afectaría a su futuro. La era dorada de los dibujos animados llegó a su fin. Y como cualquier otro dibujo animado, incluso el Cartoon Rabbit perdió su carrera y fama. Perdió a todos sus fans, su amor y todo. Ahora nadie ama a nuestro lindo y tierno Cartoon Rabbit. Con eso también perdió su inocencia. Se rompió en pedazos y se hundió en la depresión. Y poco a poco, la depresión empezó a consumirlo. Entonces, como un Cartoon Rabbit a la defensiva, comenzó a convertirse en algo malvado, algo terrible. Incluso dejó de reconocerse a sí mismo. Y finalmente, se convirtió por completo en un monstruo. Toda esa ira y dolor lo convirtieron en un monstruo. Ahora está listo para vengarse de todos. Ha perdido todo lo que tenía. Quiere matar a todos y cada uno de los humanos de este planeta. Porque son los responsables de su situación. Nunca quiso convertirse en un monstruo. Pero el destino lo hizo. En resumen, los humanos lo convirtieron. Así que ahora es el momento de la venganza. Poco después de esto, se encontraron muchos cadáveres en toda la ciudad. Los oficiales comenzaron a investigar. Pero todo es en vano. Ni un solo rastro del culpable. Todos estaban en tensión. Y había algo muy extraño que notaron en cada asesinato. La carne de las víctimas queda al final con forma de una zanahoria. Este descubrimiento fue realmente impactante y espantoso. Muchos se preguntaban quién haría tal cosa. Nunca antes se había visto un acto tan atroz. Y pronto encontraron una imagen en la que una criatura con aspecto de conejo muy aterrador estaba parada con los ojos rojos, los dientes afilados y con guantes manchados de sangre en la boca. Incluso mirarlo era un acto de terror. Y así es como muere el dulce e inocente conejo de dibujos animados y emerge Cartoon Rabbit. Cartoon Rabbit mata de una manera muy creativa. Si mata a alguien, lo convierte en zanahoria con sus huesos frescos y se lo come de esta manera. Sé que es realmente asqueroso, pero así es como Cartoon Rabbit se venga de las personas. Nadie ha sobrevivido después de conocerlo. Pero algunas pocas teorías sugieren que todavía hay una forma de escapar de Cartoon Rabbit. Si alguna vez te encuentras con Cartoon Rabbit y este intenta matarte, puedes darle simplemente una zanahoria. Se olvidará de ti y empezará a comerse la zanahoria. Entonces empezaría a buscar a su próxima víctima. Y si por casualidad te lo vuelves a encontrar o te enfrentas a él por algún motivo, no te haría daño porque lo ayudaste una vez. Esto en realidad prueba que nuestra dulce caricatura de conejo inocente todavía está ahí dentro en algún lugar. Pero debido a su mentalidad de venganza actual, Cartoon Rabbit no dejará salir su parte bondadosa. Así que nunca podremos recuperar a nuestro viejo Cartoon Rabbit. Este es su nuevo aspecto ahora, la forma de un monstruo. El Cartoon Rabbit posee casi los mismos poderes que el Cartoon Cat y el Cartoon Dog. También puede alargar su cuerpo. También puede alargar su cuello, manos y piernas. Puede cambiar de forma y ser lo que quiera. A veces se convierte incluso en una zanahoria para atraer a su víctima. Porque eso es lo primero que se le ocurre a un conejo. Aunque ahora es un monstruo, aún no ha olvidado su instinto de conejo. Pero la mente de Cartoon Rabbit es más mortal que la de Cartoon Cat y el Cartoon Dog. Porque a veces mata a la gente sin motivo. Incluso si no le gusta, pero todavía lo hace porque es una necesidad ahora. Tiene que hacerlo de todos modos. Y eso es lo que lo hace más peligroso que el Cartoon Cat y el Cartoon Dog. Al menos tienen un propósito. Y esa fue la historia de hoy sobre Cartoon Rabbit. Déjanos tus comentarios y haznos saber si te ha gustado. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si quieres ver más terroríficos vídeos como este. Hasta entonces, adiós.